La legisladora Tatiana Cloutier Carrillo afirmó que los diputados de Morena acatan la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que pagarán el impuesto sobre la renta, y es de su aguinaldo. En su cuenta de Twitter explicó que el aguinaldo se da sobre la dieta y no sobre los apoyos para el funcionamiento de oficina y labor legislativa, no es sueldo, por lo que pidió informar con seriedad. El 5 de noviembre pasado entró en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, cuya finalidad es que ninguno gane más que el presidente de la República.